En este video voy a mostrar como instalar android 13 o la ultima version disponible en una tarjeta micro sd, la version de android que voy a instalar es para pc, es decir que la tarjeta micro sd tendras que conectarla a un puerto usb de tu pc para iniciar android, los pasos de este video tambien te pueden servir si quieres usar en vez de una micro sd un disco duro externo como este o usar una unidad ssd con un adaptador usb a seria lata, o tambien puedes usar un pendrive, la peor opcion de todas seria usar una micro sd porque los ciclos de lectura y escritura a la que vamos a someterla despues de un tiempo pueden terminar por destruir la unidad, si finalmente usas una micro sd este tipo de adaptadores usb 3.0 o 3.2 tienen una velocidad de lectura y escritura que son perfectos para que android vaya fluido, si tienes un lector de tarjetas de memorias con usb 2.0 de estos chinos de 5 euros tambien te puede funcionar android aunque con menos fluidez, para este metodo usaremos dos unidades usb, una sera el pendrive instalador de android de al menos 4 gb de capacidad y el otro sera como el disco duro donde instalaremos android que seria de al menos 16 gb, asi que lo primero que conectaremos sera el pendrive instalador y buscamos la distribucion blitz os que es la version de android para pc que voy a instalar, tenemos versiones mas antiguas como blitz os 14 que esta basado en android 11, si tu pc es antiguo o algo lento recomiendo versiones antiguas que consumen menos recursos del sistema, yo voy a descargar blitz os 16 que esta basado en android 13 pulso en la version gapps que es la que tiene la tienda play store ya instalada y en esta web descargo esta version que ocupa poco mas de 2 gb. para crear el pendrive usare la herramienta rufus que la descargamos desde la web de rufus y una vez que tengamos el archivo android descargado con el pendrive instalador conectado al pc abrimos rufus y cargamos el archivo .iso de android. yo dejare las opciones tal y como veis en modo mbr y al pulsar empezar aparece esta ventana pulsamos en la opcion que recomienda rufus y pulsamos en aceptar en estas dos ventanas esto que vamos a hacer eliminara todo lo que tengamos almacenado en el pendrive ya termino rufus asi que apagamos el pc y ahora si que vamos a conectar la tarjeta microsd y volvemos a iniciar el sistema este pc y bueno la mayoria tienen un acceso un atajo que se entra pulsando la tecla f7 al momento de iniciar en algunas bios es f12 o f2 el caso es que de esta forma evitamos entrar en la bios y podemos seleccionar directamente para iniciar por el pendrive si quieres probar blitz os sin instalarlo entra en este menú en la opcion blitz os live arriba del todo pero yo voy directamente a instalacion en este momento hay dos posibilidades si tu pc esta en modo wifi gpt en ese caso te saldra esta ventana que te lo dice si ese es tu caso quedate que explicare el proceso si no es tu caso porque tienes el pc en modo legacy mbr en ese caso ve al minuto que veis en pantalla vamos a modificar las particiones de la tarjeta microsd asi que entro en la opcion crear modificar particiones aqui super importante no equivocarnos y elegimos la tarjeta microsd de 29 gigabytes pulso en la opcion de la derecha y aqui tenemos la unidad microsd lo primero que es entrar en la opcion resize para crear una nueva particion que sera de 0,1 gigabytes asi que borramos el valor que aparece aqui y ponemos 0.1g pulsamos enter y para que se ejecute esta orden tenemos que pulsar en write que es como el boton enter del teclado es decir todo lo que hagamos para que se ejecute debemos pulsar aqui y luego teclear yes en tipo de particion ponemos efi pues nuestro pc esta en modo wefi el espacio libre restante que son casi 30 gigabytes lo que haremos es crear una nueva particion con la capacidad maxima que aparece aqui asi que pulsamos enter y luego write con esto ya tendriamos los cambios realizados asi que salimos de esta herramienta y ahora tenemos una pequeña particion de 100 megabytes que es la particion efi que vamos a seleccionar en esta ventana aqui normalmente recomiendo no formatear si es un disco duro con una instalacion de windows pero como en la tarjeta microsd no hay otro sistema operativo instalado podemos formatear sin problemas pulsamos yes y en esta ventana ahora vamos a elegir la particion grande del pendrive o la particion grande de la microsd esta seria la ventana que nos encontrariamos de primeras si nuestro sistema estuviese en modo mbr asi que directamente elegimos la unidad usb sin hacer particiones de arranque ni nada en el caso que tengas tu pc en modo legacy mbr formateamos la particion en ext4 y pulsamos en yes en esta ventana pulso en no pero si quieres actualizaciones via otta en ese caso pulsa yes pero tardara un poco mas la instalacion en este video voy a elegir el menú de arranque groove 2 mas que nada porque en el anterior video ya elegí el gestor de arranque refined asi que vamos a ver que tal es este gestor de arranque aqui pulsamos en ok tampoco tenemos otra opcion y simplemente nos quedaria esperar a que termine la instalacion en esta ventana elijo reiniciar el sistema asi que desconecto el pendrive instalador y vamos al menú de arranque de la bios y aqui tenemos esta entrada que pone blitz os almacenamiento masivo en este menú ya no tenemos la opcion de instalacion porque ya esta instalado en la microsd cuando hayamos terminado la configuracion inicial pulsando la tecla windows podemos elegir entre estos tres launcher para mi el que mas me gusta es launcher 3 porque es muy facil de configurar y queda bien en esta version de blitz os no podia conectarme a internet pero esto no es debido a que lo haya instalado en una microsd sino que la ultima version tenia muchos fallos asi que volvi a la web y descargue blitz os 16 pero la version 16.9.6 de junio esto lo comento porque mucha gente me pregunta que su pc no se conecta a internet o tiene algunos fallos yo siempre digo que debes probar varias versiones de blitz os 14 o 15 o 16 que al final siempre hay versiones mas compatibles que otras con tu pc finalmente tenia conexion a internet por cable o por wifi lo bueno es que todas las configuraciones es decir si pones tu cuenta gmail o si instalas juegos aplicaciones que por cierto este sistema tiene permisos root pues como iba diciendo todo lo que instales se queda instalado si reinicia el pc puedes jugar con mando externo con teclado y raton lo explique en el video anterior y si finalmente te decides a instalarlo en una microsd si quieres que el sistema vaya estable fluido lo mejor es olvidarte de los lectores de tarjetas 2.0 y usar un hub usb 3.0 o 3.2 que mejora mucho la velocidad de lectura y escritura y no te va a funcionar con retardo a la hora de jugar nos vemos en el proximo video